Dame unos días más, aguantame unos días más Que no me quiere ni ver, no quiera tener, no sé en la calle otra vez Con lo mismo de siempre Dame unos días más, aguantame unos días más Que no me quiere ni ver, no quiera tener, no sé en la calle otra vez Lo mismo de, lo mismo de siempre Sé que te compromete venirme acá Yo te quiero generar en un tramo en nada Sé que te prometí que me iba el martes Y que hace casi una semana ya se girar Nadie más que yo sabe que soy culpable Yo intento y quiero cambiar Pero no sé dónde sale Si te termino en algún barco Tarde o temprano alguien me mira mal Y hago un desastre y vos sabés cómo es Me conoce y aprendes Pasaste en casa ahora somos tres Pero de medio no es complejo Pero de medio me de confiar Yo quiero bien solucionarte, lo prometo Pero dame un día más Amor dame un día más Mi mamá quiere vivir Yo quiero bien solucionarte, lo prometo Y hago un desastre y me ha caído otra vez Como el mismo diciendo Amor dame un día más Amor dame un día más Pero me quieren vivir Yo quiero bien solucionarte, lo prometo Y hago un desastre y me ha caído otra vez Por mi madre, a mi madre, a mi madre Y hago un desastre y me ha caído todo el mes entero Y es por aguantarte un bondi Este no va a ser lo primero Con la bruja yo ya vi Y sabe lo que yo te quiero Dice que está todo bien Aunque al principio hizo puchero Pero vos qué vas a hacer Ya ni yo te creo Si a la loca la querés Porque le rompí los huevos Mirá que los pibes crecen El mío ya tiene trece No te pierdas lo más lindo Por hacer estupidez Yo te veo y me matas Porque sé que sos de acero Pero amigo es el que te habla Con el corazón sincero Te digo lo que veo Puede que te suene feo O vos no querés estar bien Porque te morí de miedo Dame un poco más Dame unos días más No importa menos días más No me queden ni ver No quiero atenderme Sé que la cae otra vez Lo mismo de siempre Lo mismo de siempre Dame unos días más No importa menos días más Que no me queden ni ver No quiero atenderme Sé que la cae otra vez Lo mismo de siempre Ya sé, ya sé, ya sé Yo sé, ya sé, ya sé Tengo que cambiar Con la felicidad de mí Solo depende de mí Solo depende de vos De la felicidad de mí